Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín, es un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con las flores. Las flores ya sabemos que son un producto de exportación de Colombia, pero además hacen un detalle siempre original y siempre definitivo para quedar bien. Hoy vamos a ver algo de hojas blancas. No pensé que esto fuera natural, en serio dura tanto. Esto es una orquídea, no sabía que existía. Nosotros tenemos una amplia categoría, donde manejamos arreglos de cumpleaños, nacimientos, fechas especiales. Somos una gran familia, somos muy unidos y somos tres departamentos. Entonces está el área de ventas, el área de decoración y los conductores. Al regalar flores puedes transmitir alegría, empatía, compañía, compromiso, felicitación. Las flores hablan solas. Tenemos para ustedes una gran variedad de flores naturales, como son el anturio, el ave del paraíso, tenemos la catleya, la rosa, el girasol y el dendrobio, que va a ser la flor principal con la que vamos a elaborar un diseño muy clásico y muy exclusivo para ustedes. No debe ser un arreglo con mucho volumen debido al tamaño de la base. Este es nuestro diseño en vendrobio, exclusivo para toda ocasión. Y recuerden que en Floristería Hojas Blancas estamos siempre para servirlo. Una sonrisa siempre será importante. Camilo Trujillo, el famoso actor, nos hizo el favor de cubrir este evento tan especial. La verdad esto es un evento muy bonito, sobre todo lo que me toca de título personal, porque esta es una de las empresas de mi portafolio y es un orgullo. Es un orgullo poder lanzar este tipo de propuestas en la ciudad que creo que ponen a Medellín en otro nivel, a nivel no solamente de salud, sino también de estilo, de dar una propuesta nueva a todas estas personas que buscamos vernos un poquito mejor. El presente, como su nombre lo dice, es el presente, es el regalo, el regalo que nos damos al sonreír, el regalo que nos damos por vivir nuestro día a día, por disfrutar nuestra familia y por disfrutar el amor de todos los que nos rodean. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín Aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece.